¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más en el local de Acuarios 4K. Nuevo vídeo y hoy, nuevo vídeo de ranitas. Os está encantando el tema de la serie esta de ranitas, de dendróbates, que estamos haciendo en el canal. Y, obviamente, seguimos evolucionando. En el último vídeo que podéis ver en una tarjetita de por aquí, pero ojo, si os vais a ese vídeo, volver a este porque vais a ver la evolución. Bueno, pudimos ver cómo los renacuajos ya estaban grandecitos, grandecitos, y algunos de ellos tenían ya... ¡Ojo! Dije que les faltaban muy poquitas semanas, una semana, dos semanas, no sé lo que dije en realidad, un mes a lo mejor, para salir, para convertirse en rana. ¿Qué ha pasado durante estas semanas? Pues lo que ha pasado, lo que estáis viendo ya por ahí, que mirad. Estáis viendo la que se esconde por allí, ¿no? Habéis visto el tamaño de una y de otra. Bueno, ahora las enseñaremos más de cerca, porque tengo que anunciar en el vídeo de hoy... Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, please welcome... Bueno, tenemos aquí a las ranitas. Ya, como veis, tenemos aquí el cacharrito, donde estaban ellas haciendo su vida normal, ¿vale? Básicamente, aquí se han desarrollado los renacuajos. Y lo que hemos hecho para liberarlos a estos... Por allí se va una pequeñita... Madre mía, esto es una maravilla, cómo está este terrario. Bueno, lo que hemos hecho para liberarlos, básicamente, ha sido ir reduciendo el... Ahora lo... ¡Ahora lo diremos ahora, sin prisa! Bueno, como veis, el terrario está un poco asalbajado. Se nos salen por fuera y todos los ficus repens estos. Por lo demás, muy bonito. Vamos a pegarle una pequeña poda, sobre todo por aquí, para ver un poquito más. Y, pero antes de esto, antes de poner los terrarios bonitos, para que sigan reproduciéndose las ranas... Vamos a ver si han puesto huevo, yo creo que no. Ya, está esto vacío. Bueno, sí, de momento tenemos crías de sobra. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es preparar un terrario, un mini terrario pequeñito, adaptado a esas ranas tan pequeñitas. ¿Por qué? Porque aquí, entre grandes y pequeñas, las grandes no les van a dejar apenas alimento. Aparte, hay que utilizar otro tipo de alimentos con estas mini ranas. Por eso, en el vídeo de hoy, lo que vamos a hacer es preparar un mini terrario. Ojo, es un terrario de engorde. No va a ser bonito, va a ser simplemente funcional para lo que nos ocupa en el vídeo de hoy. Que es básicamente prepararles, pues eso, un terrario de engorde donde estén creciendo a la perfección. Donde tengan las condiciones óptimas de crecimiento. Y para ello, vamos a ver los materiales que vamos a utilizar en el vídeo de hoy. Ahora veremos a las ranitas, veremos a los renacuajos que tenemos y veremos un poquito cómo va todo esto. Ya veréis que mola un montón. En el vídeo necesitamos, obviamente, un contenedor, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar esta urneta de, no sé si son 30 o 40 litros y ya está. Vamos a... Ahora veréis para qué lo vamos a utilizar. Se puede utilizar, en vez de una urna, un tupper, un recipiente que sea más o menos grande. Este, ya veis lo que mide, un palmo y medio de alto por un palmo y medio de ancho. No tiene más. Ya, si queréis ser más exactos, son 30 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto. Ojo, esto para engordar dos ranas es suficiente. Ojo, no van a ser dos, van a ser, esperemos que cinco. Pero es incluso demasiado, ¿vale? Quizás con 20 por 20 por 20 sería suficiente para dos ranitas porque el objetivo de esto es que pasen las primeras fases hasta que estas ranitas ya puedan empezar a comer moscas y más o menos tengan un tamaño que no les obliga a competir en desigualdad con sus padres, por así decirlo. Sus hermanas y sus tías. Así que, una vez que tenemos el recipiente que necesitamos la base, importante, algo que sea drenante. ¿Nosotros qué vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar una base de carbón de este para barbacoas que venden en cualquier supermercado sin ningún tipo de aditivo ni nada. Simplemente una base de carbón. Enjuagamos bien esto que suelte todo el polvillo negro y demás. Lo enjuagamos y lo utilizamos de base. ¿Para qué? Para que drene todo el exceso de humedad que vaya a tener dentro este mini terrario improvisado para engorde de las ranitas. Y, por último, ¿qué vamos a utilizar? Pues ni más ni menos que hojas, ¿vale? Hojas que no tengan ningún tipo de resina. Estas, por ejemplo, son hojas de kaki. También son útiles las hojas de roble. Son útiles las hojas de almendro indio. Son útiles las hojas de magnolio. Bueno, una gran cantidad de hojas que podemos utilizar en nuestro terrario. Estas de kaki las estamos utilizando sin ningún problema. Tardan bastante en echarse a perder. Más o menos es similar a la del roble. Incluso un poquito más, diría yo. Y el aspecto, la verdad, es que es bastante estético. Echaremos también aquí y aquí, en el suelo, para hacer un poquito de cama. Y ya está. Ya tenemos los tres elementos principales para hacer esto. Vamos a montarlo y vemos cómo queda. Bueno, ya le hemos añadido el carbón. Le he puesto una pequeña lámpara para ver un poquito. Como veis, la base de carbón es muy... Para que elevar un poquito el nivel de las hojas, ¿vale? Para que no esté en contacto con el cristal del fondo donde se pueda acumular algo de agua. Aquí hay que decir que como no le vamos a poner riego automático porque va a ser por pulverización manual, ¿vale? Simplemente vamos a utilizar esto. Está que así. Y ya está. Tampoco nos vamos a complicar mucho. Aunque podríamos ponerle una de las salidas que tenemos por aquí de los terrarios. Se la podríamos poner y así ya tendríamos una humedad constante. Pero bueno, como va a ser algo temporal, no nos vamos a estar con mucha complicación. Y esta forma también lo podéis hacer vosotros en vuestra casa cuando se dé el caso. Si es que tenéis ranitas y os crían. Y si no, por simple curiosidad, pues veis este vídeo y ya está. Vale, una vez que hacemos esto, ¿qué vamos a hacer con las hojas? Bueno, las hojas, como veis, están completamente secas. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es humedecerlas bien, ¿vale? Y ya está. Una vez que estén húmedas, vamos creando una capa, ¿vale? Tampoco nos vamos a partir mucho el lomo con las hojas. Vamos a crear una capa uniforme por todo. Y ya estaría. Una vez que creemos la capa, vemos cuál sería el siguiente paso. Ya tenemos la cama de hojas preparada. Como veis, en algunas zonas se observa un poquito de carbón, pero bueno, no pasaría nada. Esto. Nosotros porque somos primerizos, por así decirlo, entonces nos ha pillado un poco de sopetón todo. Y hemos preparado esto deprisa y corriendo. Normalmente hay que prepararlo con más antelación para que esto vaya madurando y vaya cogiendo esos microorganismos. Bueno, microorganismos, esos bichitos que necesitan estas ranitas, sobre todo en sus primeras fases para alimentarse. Dicho esto, ya tenemos nuestra cama, ya tenemos nuestra cama de hojas, nuestra cama de carbón. Tenemos un poquito de esto. Luego le pondríamos una tapa con ventilación para que estén ventiladas y no salgan hongos y demás. Y ahora es importante crear debajo de esta cama de hojas un elemento de, pues eso, un ecosistema. Hay que meterle ahí movimiento. Hay que meterle vida. Por lo tanto, nosotros ahora cogemos el cultivo de colémbolos que visteis en el anterior vídeo, que está bastante bien. Mirad cómo está a día de hoy. Mirad, lo tenemos aquí en este tupper y ya os comentamos que en fibra de coco no tiraba del todo bien. Y aquí, con carbón, mirad qué tal está. ¿Veis la cantidad de colémbolos que hay con el carbón? Aparte de fibra de coco, que también se nos cayó un poco. Pero bueno, está lleno y porque con la luz se esconden todos estos colémbolos. Ahora simplemente tenemos que retirar piecitas de carbón y sacudirlas dentro de esta urna. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para de esta forma tener un cultivo de colémbolo debajo de toda esta cama de hojas y que ese cultivo de colémbolo le sirva de alimento, estén disponibles como alimento para estas ranitas que vamos a meter aquí. Además de este colémbolo, hay que añadir más comida porque el colémbolo, como vemos, nos ha pillado un poquito de sopetón y no va a ser suficiente para alimentar a estas ranitas. Por lo tanto, también tenemos unos cultivos, bueno, unos cultivos de unos bichitos muy pequeñitos, que no son moscas, son moscas sin alas, pero bueno, que para ellas, para estas, voy a decir alevines, que no son alevines, para estas ranitas en miniatura, les viene perfecto. Nosotros ahora vamos a, ¿veis cómo se han escondido todos? Al apagarla, o sea, al ponerlos a la luz, al exponerlos a la luz, eso es porque son fotofóbicos, pero están aquí debajo. Yo sé que están. Bueno, pues ahora simplemente vamos a espolvorear unos cuantos aquí en el terrario que se escondan, les echamos de comer debajo de la cama de hojas, que es retirar unas pocas, echarles comida y ya está. Y ellos solos ya se irán expandiendo poco a poco. Hacemos esto, lo dejamos preparado y nos ponemos a buscar a nuestras ranitas. Bueno, mirad, tenemos por aquí al resto de ranitas que ya tienen, joder, con los reflejos no me dejan. Están ya listas para quitarles agua y dejarlas en el terrario. Este no, este está todavía el renacuajo, que está todavía gordito, pero todavía no ha sacado ni las patas de atrás, entonces a este no le queda, son de los últimos huevos que sacamos. Pero esta de aquí está, veis que el agua está sucia, que te caga. Bueno, esto es totalmente normal. Como veréis ahora, se han desarrollado perfectamente y estas ranitas están ya prácticamente listas. Yo ahora lo que hago es cambiar un poquito este agua, limpiarla un poquito y dejarlas prácticamente para que ya se vayan asomando un poquito. Esta es una rana que ya está perfectamente formada. Mirad, vamos a ver si la podemos ver aquí con más iluminación. Es que no os penséis que es fácil grabar esto, los reflejos del agua. Y entre el agua está... Bueno, voy a limpiarles el agua y las veo más de cerquita, que vais a ver. ¡Qué maravilla! Estas dos, ¿cómo están? La verdad es que da gusto verlas, mirad. Ahí las estáis viendo. Es que no les quiero poner mucha iluminación para no estresarlas mucho, pero vamos, están perfectas. Mirad cómo se mete ahí debajo. No les gusta mucho la iluminación, así que tampoco es cuestión de estresarlas. A estos renacuajos, que ya son prácticamente ranas, ya veis que han sacado perfectamente el color y demás. ¿Veis esos colores azules que tienen ya? Bueno, pues estos renacuajos, que están ya prácticamente... Este tiene la cabeza rara, no sé si tendrá alguna deformidad o algo. No sería raro que tuviese alguna deformidad. Bueno, pues únicamente les queda absorber la cola, pero ya hay que ponerle zonas emergidas dentro de los taps de los cacharritos para que se vayan acostumbrando a ese emergido, a esa vida en emergido, que es la que van a tener en los próximos meses, años o lo que lleguen a vivir estas ranitas, que no sabremos cuánto será. Ojalá que muchos años. Estoy viendo si tienen alguna deformidad o algo. En principio no se les aprecia ninguna deformación, así que eso es bastante bien. ¿Veis el color azul que tienen ya? Es una pasada cuando las ponemos aquí a la luz. Bueno, pues estas las vamos a poner en el terrario que vamos a hacer y vamos a coger las otras y las enseñamos un poquito más. Por aquí por el terrario me he puesto guantes, básicamente no porque sean venenosas estas ranas, las que están criadas en cautividad como son todas estas. Recordamos, no son ranas venenosas, no conllevan ningún peligro, no tienen ninguna toxina, pero básicamente es por proteger a las ranas de los distintos ácidos, hongos, bacterias que tienen nuestras manos, ¿vale? Es importante esto tenerlo en cuenta. Bueno, voy a ver si localizo alguna de las pequeñajas, que ya estoy viendo una. La traigo para acá para que veáis la diferencia entre una adulta, que veis cómo son. Mirad, prácticamente se dejan hasta tocar. El hombre que susurraba a la rana, mirad. Buena rana, buena rana. Son súper dóciles estas azuros, la verdad. De las ranas que hemos tenido son las que más se han dejado ver. La Tintorius tampoco está mal, pero bueno. Bueno, estoy viendo por aquí una. Voy a ver si retiro todo esto con mucho cuidado. Y puedo sacar a la pequeña. Ya he conseguido ponerla. ¿Veis a la hembra adulta? Y veis a la ranita de aquí abajo. El tamaño es considerablemente distinto. Por lo tanto, estas ranas grandes se comerían toda la comida y no dejarían prácticamente nada para las pequeñitas. Aparte que una mosca adulta no le cabe prácticamente en la boca a esta ranita. Bueno, lo que voy a hacer yo es pasarla directamente a un botecito. Ahí está. Y ya estaría. Ahí la estáis viendo. Mirad qué preciosidad de rana, ¿eh? Bueno, pues estas han salido aquí por su propio pie al terrario y yo pues las saco ahora y las metemos a nuestro terrario preparado. Ya tengo a las dos pequeñitas aquí. Mirad cómo son. Es una pasada, ¿o no? Mirad qué pequeñitas que son. Ahí las estáis viendo. Como veis, muy bonitas. Ahora nos las llevamos directamente al terrario porque aquí ya no hacen absolutamente nada. Así que vamos a soltarlas ya, a liberarlas en su terrario de engorde y a ver qué tal se van desarrollando en los próximos días que subiremos obviamente más vídeos de estas micro ranitas. Son una pasada, ¿o no? Ya con los colores desde pequeñitas y esperemos que se hagan tan grandes como esta. O sea, mirad el tamaño, mirad el tamaño, ¿eh? Mirad la diferencia tan abismal que hay entre los adultos y las crías. A ver, esto es una cría, pues eso, de un par de semanitas frente a un adulto ya de un par de añitos largos. Casi tres años tiene que tener este ya. Así que ahí los tenemos. Bueno, pues nada, súper curioso todo el tema este de las ranitas. Es la primera vez que conseguimos criarlas con éxito. Vamos a ver si llegan adultas, que esperemos que sí. Si no, la cagamos y la liamos. La soltamos y en los próximos días iremos viendo la evolución. No quiero que se haga muy largo este vídeo, así que estaros atentos en los próximos días porque vamos a dar las claves de cómo alimentarlas, qué darles de comer, cada cuánto hay que darles de comer y demás historias. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Muy sencillo, darle like al vídeo, suscribiros al canal de la campanita para seguir todas nuestras notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y demás historias. Y si queréis más vídeos sobre ranitas, solo tenéis que pedirlo. En cualquier cosa que se os ocurra, en la caja de comentarios, nos lo dejáis y lo leeremos todo, por supuesto. ¡Nada más! ¡Adiós! ¿Qué pensabais? ¿Que nos íbamos sin dejarlas libres? Las vamos a dejar aquí. Voy a dejar aquí esto y ya está. Que vayan saliendo ellas solas por su propio pin. No quiero estresarla mucho más. Bueno, pues aquí se queda la casita. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!